Me alegra que el diputado Viedma perciba también este clima de inseguridad que hay en el país y estas irregularidades del uso de programas sociales porque también se han detectado en el gobierno federal. Diputado Viedma, ojalá nos pueda acompañar con su voto en este punto de acuerdo que voy a presentar. Estamos parados frente a las elecciones más grandes de la historia reciente del país, en la cual se jugarán más de veintiún mil cargos de elección popular. Miles de ciudadanos serán funcionarios de casilla, cumpliendo con ello una de las funciones más importantes en nuestra democracia, y que es cuidar el voto. A pesar del COVID, millones de mexicanos y mexicanas se alistan como cada tres años a acudir a las urnas en paz y en orden para votar por los candidatos y candidatas de su preferencia. Pero también hay que decirlo claro y fuerte, estamos frente a un gobierno federal incompetente que no ha sabido construir una estrategia efectiva para hacer frente al clima enrarecido de violencia y inseguridad que se percibe en la antesala de la jornada electoral. Un gobierno que está más ocupado en meter sus narices en el proceso electoral, violando cualquier ordenamiento legal, que en gobernar nuestro país. Señor presidente, mientras usted se ocupa en las mañaneras de lo que no le corresponde, México está en crisis. El desempleo ha crecido, hay desabasto de medicamentos, y lo que llega, llega a sobreprecio. Los contagios de COVID no paran. Hasta las últimas treinta y seis horas, lamentablemente ochenta y ocho candidatos han perdido la vida. Esto en el marco del contexto electoral. Vayan desde aquí nuestras condolencias y la máxima solidaridad a sus familiares. Candidatos y actores políticos han sido víctimas de actos de intimidación y amenazas. De acuerdo con datos de la consultoría Telfec, a principios de mayo se se materializaron setecientos cuarenta y seis agresiones contra políticos y candidatos. De ese total, el cuarenta y dos por ciento fueron contra mujeres. Dato que nos permite visibilizar lo que ya habíamos anticipado. El incremento en la violencia política en razón de género. Los asesinatos se han registrado en dieciséis de las treinta y dos entidades de nuestro país, siendo Veracruz, Oaxaca y Guerrero, los estados con mayores índices de violencia. ¿Y qué ha hecho el gobierno? Nada. Pensar en la rifa de un palco en un estadio. Increíble y absurdo, pero real. El presidente ha tratado de minimizar los hechos diciendo que se trata de amarillismo mediático. Qué fácil, qué irresponsable. Evidentemente no es amarillismo, es la realidad del país. Es el estado de violencia e inseguridad en la cual vivimos millones de mexicanos. La realidad es que los datos duros y objetivos han rebasado ya la simulación que ha caracterizado este gobierno, que en vez de concentrarse en lo verdaderamente esencial del proceso electoral y que es garantizar paz, seguridad y tranquilidad, está enfocado en violar las leyes electorales para promover a sus candidatos, usando los programas sociales para ganar votos y a las instituciones de manera facciosa para perseguir oponentes políticos. Parte de esa simulación podemos palparla aquí mismo en el legislativo, donde el grupo de trabajo especial para dar seguimiento al proceso electoral desde hace tres semanas quedó tan solo en la instalación y en buenas intenciones. ¿A poco no diputados y senadores de Morena y del PT? En acción nacional no simulamos. Nosotros estamos verdaderamente comprometidos con México y con el fortalecimiento de la democracia y sabemos de la enorme importancia de garantizar un clima de paz que permita participar a los ciudadanos durante la jornada electoral. Debemos asegurar que ellos ejercen con libertad y tranquilidad su derecho al voto. Sabemos que el panorama de violencia y seguridad, además de significar un riesgo en sí mismo para los participantes, puede tener como efecto la inhibición de la participación ciudadana y eso no podemos permitirlo. Dentro de seis días, México se juega mucho más que los cargos en disputa. Nos estamos jugando el futuro de nuestra democracia, del orden republicano, del federalismo, donde lo que debe de imperar es el ánimo de participación y hacer de las urnas nuestras mejores herramientas para lograr el cambio político que necesitamos con urgencia. Por ello y ante estos hechos, los legisladores de acción nacional, sometemos a consideración de esta soberanía un punto de acuerdo con los siguientes resolutivos. Uno, se exhorta al presidente de México y a los integrantes del Sistema Nacional de Seguridad Pública a garantizar la seguridad de los candidatos, de los funcionarios de casilla y de la población en general, desarrollando dicha función sin intromisiones ilegales e inconstitucionales con el más estricto apego al principio de imparcialidad. Es claro, señoras y señores, que el clima de violencia es un claro... Diputados, su tiempo se ha agotado. Ok, termino, termino, presidente. Por favor. Diputados y diputadas, senadores y senadores, es nuestra obligación pronunciarnos. Aquí no se trata de ideologías de partidos, se trata de México. Exijamos juntas y juntos acciones concretas para que la elección sea libre, limpia, concurrida y libre de violencia. Es nuestro deber defender y fortalecer nuestra democracia y cuidar la elección y su legalidad. Es cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada García Morlano. Diputada presidenta, perdón, presidenta de la Comisión Permanente, quisiera que el punto de acuerdo pudiera aprobarse o pudiera votarse de urgente y obvia resolución y que la votación pudiera ser de manera nominal. Muchísimas gracias.